Estamos con la doctora Patricia Jiménez, referente de PRONEX. Bueno, un día... Dicen las encuestas que en los últimos tiempos hay muchísima violencia en los adultos. Buenos días, muchas gracias por haber venido y por ser partícipes de esta... poder difundir sobre este día, que es un día mundial de la concientización sobre el abuso y el maltrato de las personas mayores. Es un día donde queremos empezar a hablar y visibilizar sobre las personas mayores y también que las personas, sobre todo, no solamente las personas mayores, sino esta relación intergeneracional, que los jóvenes empiecen a darse cuenta de que están sucediendo cosas y las personas mayores no son depositarios de sus enojos o de sus broncas. ¿Creemos que maltrato? No creemos, sabemos que maltrato existe en todos lados. lo han naturalizado como creyendo que esto es lo que debe pasar y no es así. Y lo que nosotros queremos desde el Ministerio de Salud, desde la dirección de programas, que está la directora, la licenciada Teresa Lassiar, lo que queremos es empezar a la capacitación a los centros de salud para que empiecen a visibilizar, a visibilizar a las personas mayores y empezar a mirarlas desde otra manera, no únicamente el que viene a buscar una pastillita para la presión, sino en qué condiciones llega, qué lenguaje verbal tiene, empezar a ver y empezar a mirar un poco más, más allá. Entonces los equipos están conformados con trabajadores sociales, con agentes sanitarios. Entonces empezar a observar y empezar a accionar. No tenemos todavía los registros, lamentablemente, de maltrato en personas mayores, porque, vuelvo a decir, esto como que está naturalizado. Como afortunadamente ya hay un mayor movimiento con respecto a los niños, con respecto a las mujeres con violencia, bueno, vamos a aprovechar esto y decir, bueno, las personas mayores, que somos las de mayor de 60 años, también sufrimos de esta, digamos, cosa tan horrible que es el maltrato. Entonces hay que empezar a darse cuenta y animarse a explicarlo, a denunciarlo y buscar ayuda. Me parece que la sociedad, como usted dijo, muy moderna, ya ha cambiado mucho los tiempos. Y una persona mayor no es un estorbo, sino que tiene que darle también la capacidad y el lugar que se merece como tal. Perfectamente. O sea, yo digo, los jóvenes tienen todo el conocimiento, los estudiantes, o hablo los profesionales jóvenes, tienen toda la teoría, pero las personas mayores tenemos una experiencia y una mochila que eso lo tienen que aprender a capitalizar todos, ¿no? Como la experiencia en una familia, como que yo ya crié hijos, entonces puedo aconsejar a mis hijos o como ayudar con los nietos. En fin, hay que empezar a valorizar a las personas, no porque son jóvenes. El estereotipo de hoy es que los jóvenes son los superpoderosos y las personas mayores nos tenemos que quedar sentados en un sillón. Y hoy podemos aportar muchísimas experiencias y cosas valiosas que pueden servir. Mucho tiene que ver con el tema de la internet, los teléfonos celulares, como que se van perdiendo hábitos y, bueno, de esa manera también se van descartando a los abuelos, si lo tenemos que decir de alguna manera, ¿no? Sí, pero fíjese usted que en culturas orientales, las personas mayores, el viejo es el sabio, ¿no? Por más que tengan la mejor tecnología que todo el mundo, Japón, y sin embargo siguen valorando al sabio, que es la persona que ha vivido y que tiene toda la experiencia. Creo que más allá de una cuestión cultural, es cierto que la tecnología ha invadido también, y a las personas mayores a mí me encanta cuando andan con sus celulares y me dicen, espérenme que ya le paso el dato del teléfono de mi hijo y saben manejar o piden ayuda. No sé cómo se abre esta parte, explíquenme. Y a mí me encanta verlos o que están metidos en un Face, están chateando con amigos o parientes de otras provincias. Y eso es maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que los jóvenes tienen que tener paciencia para enseñarnos a los que no nacimos en la era digital a cómo prender una compu, por ejemplo, cómo manejar un celular o un cajero automático. Y hay gente que todavía, aunque ustedes no lo crean, no sabe leer ni escribir. Entonces hay que aprender, por ejemplo, en los entes gubernamentales, no le pueden decir a alguien, vaya y llene este formulario. Hay gente que no sabe leer y le da vergüenza decirlo. Entonces hay que aprender esas lecturas del cuerpo a darse cuenta que si esa persona no lo sabe hacer, por algo es y hay que ayudar. Eso es empatía, eso es ayudar al otro. Eso es lo que hay que empezar a motivar en esta sociedad. Hablo de esta, San Juan, Argentina, general, para poder ponerse en el papel del otro. Pero no con esto de decir, ah, yo soy empático. No, es con el poder decir, te voy a ayudar. Porque no hay que olvidarse que ese camino lo vamos a hacer nosotros. Nosotros vamos a ser viejos, nosotros vamos a transitar por ahí, nosotros vamos a ir a una farmacia, vamos a ir a un ente de la provincia y vamos a querer que nos traten bien. Entonces empecemos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.